Una extensa variedad de rollos, y comida asiática, pero con un toque mexicano. Eso fue lo que encontramos en Sakai Roll, además de un bonito lugar para el disfrute. Esto es Honde Comer. Comencemos de manera fuerte. Este rollo se llama Special Sakai. Por dentro camarón y Filadelfia. Y encima lleva camarones con un topping especial de la casa, que se hornea y al final lleva salsa de anguila. Otro que no te debes de perder es El Gobernador. Por dentro Filadelfia, camarón y pepino. Por fuera lleva más Filadelfia y salmón. Además va cubierto con aderezo especial de la casa, salsa de anguila y por último se hornea. Para la entrada es necesario que conozcas el sashimi, que son distintos tipos de mariscos marinados en esta salsa especial. En esta ocasión es mixto, de camarón, atún y pulpo. Pero tú puedes pedirlo de un solo elemento. La sopa del mar es reconfortante. Lleva camarones, pulpo, callo, vegetales y pasta udón. Estas tostadas que están cubiertas de ceviche de atún y canicama, se llaman tostadas de atún Sakai. Una entrada perfecta que podrás acompañar con una cerveza. Este rollo se acompaña con la salsa especial de la casa. Para que lo disfrutes plenamente, es el cevichero roll. Por dentro con pepino y atún fresco. Y por fuera queso crema y salmón fresco recién laminado. Y coronan con space y de camarón crudo en cada rebanada. Podrás refrescarte y disfrutar tus rollos con una cheve. O una bebida como este mojito. Cerramos igual de fuerte con el atún crunch roll. Que es empanizado. Por dentro lleva filadelfia, pepino y camarón. Y por encima lleva guacamole spacey con canicama y chicharrón de atún. Y para el postre, una nieve tempura acompañada de un carajillo. Sakai Roll está en calle Alberto Terrones número 413 entre Pino Suárez y 5 de febrero. Y si los rollos de Sakai Roll te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue NEComer, nos vemos hasta la próxima.